¿Sabían ustedes que al filósofo francés Jean-Paul Sartre no le gustaban ni los crustáceos ni los moluscos? Y la verdad, cada quien sus gustos viva la libertad. Al fin y al cabo, este existencialista, en su dramaturgia, en su narrativa y en sus obras filosóficas, defiende la libertad y nos invita a abrazar con responsabilidad la propia existencia. Pero yo no le haría mucho caso en cuestiones de consejos de higiene personal y de hábitos nutricionales. Y les cuento esto porque cayó en mis manos un libro que se llama El vientre de los filósofos, de otro filósofo francés, Michel Onfray. Basándose en las memorias de Simone de Beauvoir, compañera de vida de Jean-Paul Sartre, Onfray nos cuenta los extraños hábitos alimenticios de Jean-Paul Sartre. Comía mucha carne, bebía alcohol, bebía mucho café, fumaba mucho, y además no comía frutas ni verduras, salvo que viniesen en un postre, en una compota, en un pastel, en una sopa, en una ensalada, es decir, procesadas. En otras palabras, no era precisamente un modelo de dietética. Aún así, llegó a una edad avanzada. Pero yo prefiero quedarme con un consejo menos filosófico, como anfrutas y verduras. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, hzagal, zagal con zeta. Recuerden, Zapere Aude. Atrévete a saber.